My Braces sonríe que la vida es bella Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando Echo Cards, mucho más que tarjetas digitales ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro contacto, Miguel, contigo de este día, miércoles 10 Ajá, ya iba a estar desubicado Miércoles 10, miércoles 10 de abril de 2024 ¿Cómo les va? ¿Cuántas cosas ocurrieron desde la última vez que nos encontramos por aquí? ¿Verdad? Bueno, una de esas los convoca en título al día de hoy Las cosas que Tarek William Zapp no dijo sobre el evento magno de las últimas horas La fotografiada con ganchos de Tarek Eleyzami Ustedes dirán, ¿pero por qué tan peyorativo? Sí, no, tan peyorativo no, tan preciso La fotografiada con ganchos de Tarek Eleyzami, Samar López e Iván Iván no, Iván Serpa es el papá de Simón Serpa Iván Serpa era el secretario de la Asamblea Nacional cuando yo fui diputado por allá Luego en los últimos años fue sustituido, ¿no? Porque a él lo mandaron para China como embajador Y tuvo mucho que ver con el tema que investigué yo tanto Fondo Chino, ¿ah? Que junto con el Fonden, que era la madre de todas las madres de los fondos para la expoliación de los recursos de los venezolanos Y otros fondos que aparentaban ser más pequeños pero que eran inmensos en corrupción Como el Fondo Argentino-Iraní Y otros fondos terminaron sustituyendo lo que antes era algo sagrado Como la autonomía del Banco Central de Venezuela Buenos días Larisa, por favor, los saludos de rigor Buenos días para todos Bien, vamos de inmediato, amigas y amigos, a recordarles que nuestra mayor aspiración Es que ustedes compartan este material Compartan, compartan Ya todos los que están ahí, por favor, en YouTube Bienvenidos y gracias por estar siempre en esta cita Denle a compartir Ahí está el botoncito, allá abajo, míralo Allá lo veo, allá abajo Denle a compartir Compartan con sus grupos de WhatsApp Sus amigos, sus familiares, sus compañeros de trabajo en distintas partes Donde se encuentren, a donde estén Estén en el exterior y tal Ustedes saben que estas transmisiones son globales Las pueden ver hasta en China Las pueden ver en todos lados La invitación que les hago de inmediato es a compartir conmigo el cabum nuestro de cada día Luego iremos pues desvelando El bendición papá En estos días mi papá me dijo que desvelar estaba mal empiado Y yo le dije, ay te agarré pajarito Por primera vez te voy a agarrar Porque yo también pensé por mucho tiempo Que la cosa se limitaba a decir de velar De develación Pero desvelar, de quitar un velo a las cosas También puede ser utilizado Con más o menos la misma intención Si la cosa estaba tapada Entonces le quitas el velo y eso es desvelar Bueno Ya se me olvidó que era lo que les iba a decir Que se había desvelado Pero bueno, bendición papá, TV y todos allá Vamos a ver Cerré Ah, voy a eso Voy, voy, voy al cabum nuestro de cada día Para tales efectos Ustedes saben que a mí me gusta cambiar la música Vamos a ponerle esta Porque quisieron meterle tal estado de drama al asunto Niveles de música, perfecto todo, ¿no? Bien Quisieron meterle tal estado de drama A todo este tema Que han de convertir La fotografiada es de Tarek El Aizami Samar López y Simón Serpa En la comprobación de una nueva trama Oiganlo ustedes Para derrocar a Nicolás Maduro Con la participación No se la apelen ¿Ah? Del imperio, de los Estados Unidos Es una cosa así como el eje Miami-Washington No, mejora nada el enfermo Por favor, sean más creativos Ya lo que provoca a uno Es mandar un informe de ideas Para que por lo menos tenga gusto Por confusión general Que ya no la logran Pero en nada A mí no me gusta Era más chévere decir mentira fresca Que mentira podrida Que mentira podrida Es que no, no Lo cierto es que ya les voy a leer el cabum Hay algunas cosas que debemos tomar en cuenta Del momento De la situación en la cual ¡Bum! No, boom no Ya va Boom no Boom no ¡Cabum! Ay Dios mío Algo está pasando aquí ¿Por qué? Porque el cabum en la pantalla completa No me agarra Mira, mira la pantalla completa En la pantalla completa No me agarra la pantalla completa Mira Agarra la mitad nada más Ah, pero en Instagram se ve bien Sí, en Instagram se ve bien Pero en YouTube se ve solamente hasta la mitad Ya, ya, ya Ay Dios mío Bueno Oye, hoy nos está viendo una gran amiga Por Instagram ¿Quién? Inés Bacalao de Peña Ah, saludos Inés Un gran abrazo Cariños al doctor Saludos a toda la familia Está en Colombia, ¿verdad? Sí Está en Colombia Cariños a todos Cariños Inés Bueno Este Y tú sabes que cuando te digo cariños Es cariños de verdad Inés Así es Bueno Vamos a ver Vamos a ver, amigas y amigos Entonces el cabum nuestro de cada día Anota ahí Hay que arreglar Sí, ya voy a Ya lo voy a anotar Ustedes saben que el lunes nosotros no tuvimos Por ahí viene Lo veo Aquí lo veo Por la mirilla Aquí viene Miguel Ángel Rodríguez Fermín Nuestro director técnico A mí me da miedo cuando se Cuando se Ya está Sí, cuando se acerca Una cosa Puede ser peligrosa Su presencia Y a mí me gusta Que el cabum Funcione como es ¿No? El cabum Bum Bambum Pero Pero Ah, claro Lo que pasa es que estaba grabado En la presentación Y despedida de nuestros Patrocinantes Ya voy en un ratico Con el cabum nuestro de cada día No quiero demorarlos más Está en estos momentos Haciendo el El ajuste correspondiente Ajá ¿Listo? No todavía Bueno Aquí espero Ah, bien Ahí está ¿Qué dice? ¿Lo hago? Lo hagas a ver Bueno, voy a Voy a No, es que no me dicen nada Son unas señas Que no le entiendo Vamos entonces a Colocar aquí El La música Esta Thank you, sir Aquí está Se reveló que Tarek Laisami No estaba detenido Increíble, ¿no? Tanto Como que el régimen Quiera hacer con él Con Samar López Y Simón Serpa Una nueva trama En la que se Querría derrocar a Maduro Con ayuda del imperio De los por qué De los por qué Ahora este show Lo menos creíble Es el decir Del fiscal Sobre cinco testigos Que apenas hace unas horas Delataron al trío Desespero electoral E incluso la posibilidad De asomarle a Estados Unidos La más cara ficha de canje Ante una eventual Nueva negociación Suenan versiones Más creíbles Tirar al pajón A Samar Visto hace rato Como hombre de negocios De Delcy Y Jorge Los hermanos Rodríguez También abre la puerta A la tesis Del despellejamiento Entre los capos Para acompañar La locura Del fiscal Tarek William Nos es justo exigir Que pronto Nos presente El video testimonial De Ela y Sammy Confesando Que a la cabeza De todo este plan Estaba La señora María Corina No faltaba más Ah Cabón Ya listo Ya está toda la pantalla Ya salió Ah Perdón Ah en la otra escena Que está mal Bueno en la otra escena Tranquilo Ya sepan Que hoy vamos En la otra escena En la pantalla completa Vamos a Miguel Por favor pon más frío Aquí el aire Si eres tan amable Me muero de calor Aquí va Bueno Así van las cosas Lo único que falta Lo único que falta Para entrarle de una vez Al hueso Duro Les voy a colocar Amigas y amigos El extracto Que preferí De la selección Que hice Compartir con ustedes Y luego ir A fondo Con las cosas Que no se dijeron Todavía Tras la presentación Fotografiada De Tarek El Aissami Ah caray Aquí está Y es este Intento Ojo De vincularlo No a la corrupción No a la corrupción Que desde hace rato Signa Al régimen Dictatorial No Sino Meterlo En las tramas Conspirativas Contra Su excelencia Que ya lo van a ver Como están traficando Incluso con los valores Religiosos De la gente En Venezuela Nicolás Maduro Y perdón Ustedes El cinismo Y la sátira Saben que esas son Herramientas De trabajo Diario Para nosotros ¿No? Bueno Mirenme esto Voy al Instagram Boom Ah no Esta no era No ¿Dónde está El No juegue Aquí se puso Cualquier cosa Menos La que iba a colocarles La que les iba a colocar Era la del momento En que Era la del momento En que el fiscal Tarek William No Esta no es En que el fiscal Tarek William Dijo que ¿Cómo era posible? Que apenas Acababan de tomar La decisión Y Ni siquiera me traje El teléfono Pero Este Acababan de tomar La decisión Y ya lo Se habían enterado En los Estados Unidos Bueno En defecto De eso Les voy a dar A leer Este Post De Pedro Mario Ureli Tarek Samark Y Tom Shannon Bien otra vez Claro porque es que mira Este 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 Ok Si no le pones allí algo O sea le abres una pestaña Que yo le pueda ir Mandando las cosas Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En estos momentos Miren Viendo las fotos Del arresto De dos criminales Por parte de otros criminales Me vino a la mente Ponme el cursor aquí Por favor Para yo poder Este Ir pasando esto Me vino a la mente Dice Pedro Mario Bureli No Un episodio raro E inexplicable Del pasado De hecho Algo Dime Si es ese De hecho Algo Que aún no tiene Explicación Presten ustedes Atención Recuerdan lo que Siempre les digo Que el demonio Está en los detalles ¿Dónde lo voy a encontrar Ahí? Ok gracias No pero se me abre Otra cosa Ok gracias Gracias Ahora me salí De donde estaba Bueno vamos Vamos a ver esto Antes Disculpen ustedes Voy Caimán es del mismo pozo Los Tarex Son responsables Escuchémoslo Estos tres sujetos Con ese Con esa superpotencia mundial Para que Casi en el momento En que ocurrió La detención Que algunos se imaginaban No iba A ocurrir Y ocurrió obviamente En un tiempo prudencial Porque las relaciones Se dieron Hace apenas unas horas Cómo tú procesas Un caso Si no tienes Los elementos De convicción Decisivos Eso Lo produce La delación Y lo logramos No me cabe La menor duda Que estas personas Estaban vinculadas De forma directa A Washington Particularmente Con ese eje Miami Washington Para Destruir La economía Venezolana Ya vieron Era una trama Para destruir La economía Venezolana Para derrocar A su excelencia Nicolás Maduro Etcétera Buenas tardes Bienvenidos al Presidente Avance informativo En directo Establecemos un contacto Con nuestra compañera Etni Ángel Buenas tardes Etni Te escuchamos Porque apenas Ocurrió la detención Hace Minutos Fuentes nuestras En Estados Unidos Nos avisaron Que ya sabían Allá eso Ya lo ven Por eso les dije Lo que falta Es que nos presenten A Tarek El Aysami Con su braga naranja O quizás Con una franela gris Así como pusieron A Ángelo Heredia El capitán Este Brindando todo El testimonio E involucrando A María Corina Machado Punto Es que ¿Qué es una raya Más pa'l tigre? ¿Qué es una raya Más pa'l tigre? Prosigo leyéndoles En la publicación De Pedro Mario Urelli ¿No? Pedro Mario Urelli Que se identifica Para quienes no lo tienen Como alguien que lucha Por la libertad Exige que nos unamos Para enfrentar A sus enemigos En el mundo Y está claro Donde están los autócratas Y quienes son sus cómplices Pero oigan Pedro Mario Urelli Es un excelente profesional Analista político Vive Entiendo que en Washington Y desde hace rato Está muy Ligado a investigaciones Que se hacen Sobre la vinculación Entre el régimen Dictatorial venezolano Y las actividades Criminales Transnacionales Vuelvo entonces A lo que él dice Porque en verdad Que en esto Recuerdan ustedes Nuestra tesis Que es un pecado No cometer ¿No? A no cometer De que las cosas Por sabidas se callen Y por calladas se olviden Ya lo saben Voy de nuevo Viendo las fotos Y el del arresto De dos criminales Por parte de otros criminales Me vino a la mente Un episodio raro Inexplicable del pasado De hecho Algo que aún No tiene explicación Eran finales Del año 2016 Trump Había ganado las elecciones Y el gobierno De Barack Obama Buscaba designar A Tarek Laisami Y a su testaferro Samar López Como capos narcos Con todo listo El tres Era el número tres El del departamento De estado Tomás Shannon ¿Ah? Sorprendentemente Bloqueó la medida Tomás Shannon En febrero del 2017 A los pocos días De llegar A la Casa Blanca La administración Trump Pasa por encima De las objeciones De Shannon Quien seguía encumbrado En el departamento De estado Y los designa Se reportó Que solo en los Estados Unidos Se le congelaron Bienes a Samar López Por cerca de 800 millones De dólares Se decía en ese tiempo Que el personaje También era testaferro Oigan De los hermanos Rodríguez Gómez De Delcy Y Jorge Rodríguez De hecho Delcy Rodríguez Se instaló por una semana En Washington Cuenta El amigo Mario Abreu Burelli Pedro Mario Burelli Perdón De hecho Delcy Rodríguez Se instaló por una semana En Washington Antes de la toma De posesión de Trump Buscando relacionarse Con la nueva administración Y de tener designaciones Como esta Es decir Que designaran Como narcotraficantes Y cosas por el estilo Y que los metieran En las listas De sancionados Y tal y cual ¿No? Nadie ha sabido explicar Por qué Tom Shannon Hizo lo que hizo Pero no era un secreto Para nadie Que estaba totalmente Vinculado y embovecido Con las andanzas De Rodríguez Zapatero En Venezuela Ajá Curiosamente En mayo del 2018 Al decidir La administración Trump La designación De Diosdado Cabello Y su supuesto Testaferro Rafael Zarría Repito Curiosamente Mayo del 2018 Al decidir La administración Trump La designación De Diosdado Cabello Y su supuesto Testaferro Rafael Zarría Que elegante Con lo de supuesto ¿Verdad? El embajador Shannon En nombre del Departamento de Estado Rechazó la acción Horas más tarde El secretario de Estado Mike Pompeo Desautorizó A su subalterno Y OFAC Anunció la medida Es decir Otra vez Mordió el piso Otra vez No pudo bloquear La medida Tom Shannon Según reportes De prensa A Zarría Le decomisaron En Estados Unidos Bienes con valor Similar A los del otro Testaferro Más de 800 millones De dólares El rol De este embajador Shannon Quien por mucho tiempo Fue amigo mío Dice Pedro Mario Burelli En estos dos casos Se ve aún más raro A la luz De la realidad Amarró el final De su carrera Y por tanto Su reputación A un amoral Como Rodríguez Zapatero No escuchó advertencias Se empecinó Parece que Pedro Mario Burelli Habló con él Se lo advirtió Le recomendó Y no le paró Y para remate Todo lo que ha hecho Tras bastidores Respecto a Venezuela Desde que se retiró Ha sido errado Y o contraproducente Increíble Dice Pedro Mario Burelli Nota De lo que aquí narró Hay muchos testigos Ejemplo Mark Feirstein Quien trabajaba Para Obama O Juan Cruz Que ocupó El mismo puesto En NAC Cuando Trump Y aquí está Tom Shannon Vamos a ver La fotografía Aquí está Tom Shannon Quien era El número 3 Para el caso De Venezuela Según el Departamento de Estado En la estructura Del Departamento de Estado Allí los ves No recuerdo Exactamente Creo que Este Este político Es O panameño Dominicano No recuerdo Pero esto fue un viaje ¿No? En el que Andaban juntos Diosdado Y del sí ¿Dónde? ¿Dónde? A mí no puede ser Que me falle la memoria En estas cosas Dícese de mí Tener memoria De elefante Pero no recuerdo Quien es este Si ustedes recuerdan Quien es este El de esta fotografía Váyanmelo poniendo En los comentarios Por allí Vamos a estar atentos Larisa A ver si nos dicen Quien es este Político Pero a ver ¿Me suena? ¿Me suena? O a presidente De uno De las Del CARICOM ¿No? Era alguien así Vamos a ver Vamos a ver Aquí no hay Identificación No Este Otra fotografía Bueno Las fotografías De ayer Allí tienen ¿No? Detenido Tarek Laysami Para ser imputado Por el Ministerio Público Por graves hechos De corrupción Y aquí tienen Y aquí tienen A Samar López Detenido Samar López Para ser imputado Por el Ministerio Público Por graves hechos De corrupción Recientemente Había fallado En su intento Porque le sacaran De la lista De sancionados En los Estados Unidos Así es la cosa Había fallado Por ahí Yo Me Aquí dice Que pudiera ser El presidente De Haití Pero No sé Quizá Tal vez Pero bueno En los pudiera ser No me meto Porque yo también Me puse a especular ¿No? Pudiera ser Pudiera ser Yo hice unas notas Ayer Que las compartí Con toda nuestra Audiencia De EBTV El canal De la libertad En nuestro programa La entrevista De EBTV Y las voy a reiterar Para ustedes Quizás Demorándome un poquito Más en cada una De ellas Diciéndoles el porqué Que para eso Es que nos encontramos Aquí todos los días ¿No? A ver Pero a mí me gustan Las cosas Con efectos de sonido Ya lo saben Soy maniático Con eso Y Comenzamos Cinco preguntas Esto no era para Esto era más para Esto no es Ara Tarek Era para Tarek Lo que pasa es que Yo se escribo Como 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 ñato ¿No? Como chingo Ara Cinco preguntas Ara Tarek Bien Cinco preguntas Para Tarek Primero Primero ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¿Y dónde van a estar? El Aizami Samar López Y Simón Serpa Ahora que lo fotografiaron Para echar un cuento De corrupción Que ya todos conocían Y que el régimen Tardó 13 meses En contar Primero No hubo nada nuevo Salvo el intento Desesperado De involucrarlos A ellos Corruptotes De marca mayor Conocidos así Pero con luz y detalles Por el periodismo De investigación Además Publicados datos Desde hace muchísimo tiempo ¿Ah? Como fichas De una conspiración Política Urdida en el imperio No faltaba más Que por cierto Habrá que ver En próximas entregas De la segunda parte De la trama PDV San Cripto A quienes Se involucran ¿Ah? Porque recuerden Que está el tema De Exxon Con Con Guyana Y el tema Ya tan manoseado Del régimen De Maduro Diciendo Que los liderazgos De la oposición Que medios de comunicación En el exterior Y que periodistas En el exterior Estarían financiados Por la ExxonMobil Y por otras Bueno Entonces estos tipos Anótenlo 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 ¿Ah? Bueno ¿Dónde estaban? Porque como les dije En el cabún Muestro de cada día Mira Aquí está Lo primero que les escribí Aquí es que fue Lo primero que les dije De la primera notición Si me tocara a mí Este Este Titular En un medio De la perversidad Que no es precisamente De la mentira ¿No? Sino de lo insólito Nuestro insólito Universo Yo diría Se reveló Que Tareke Leisamy No estaba detenido Es del colmo O sea Lo detuvieron ayer Así que chévere Qué lindo No estaba procesado Eso no se lo cree nadie De hecho Todo el mundo dice Detuvieron un detenido Por eso la primera pregunta Es La primera de las preguntas Es ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ahora? Porque hubo unas fotos Ahí que los llevaban Como unas micro celditas Quienes han estado En estas prisiones Podrían decir Si eso es el Sevin Si eso es Degecin Si eso es qué ¿No? Y sobre todo ¿Dónde van a estar? Leisamy López Y Serpa Ahora que los fotografiaron Para echar un cuento De corrupción Que ya todos conocían Porque ayer también Hubo quien opinaba Sobre todo En medios digitales En redes sociales Espérate ¿Y a quién le consta Que eso sería Venezuela? Pues se les veía Además tan tranquilos Tan serenamente Esposados Y conducidos Sobre todo A Tarek El examino Tranquilazo De La Vega Dios mío Los seguidores De Garcilazo De La Vega Me pueden matar Con esto Que se me acaba De ocurrir Andaba tranquilazo De La Vega ¿Ah? La segunda pregunta ¿Dónde están? Esta es importante Esta es importante ¿Dónde están Todas las muñecas De La Mafia? Porque esto También comportó Fracción De lo que dijo Tarek William Sabayer Que para tales eventos Ya lo sabíamos Ya el periodismo De investigación Lo había ventilado Y habíamos conocido El rostro De un pocotón De ellas Y lo que opinaban Y las vidas De Yo no sé si A las mujeres Le sale también Decir vidas De pachá O vidas De machá No lo sé Oyendo con más dudas Que certezas Pero con vidas De lujo De lujo Fabulosas ¿Tú recuerdas aquella De los lingotes de oro En Que decía Soy emiratí Sí, sí, sí Tan Y que creo que era La Carigua Y entonces Cuando la maestra Le preguntaba ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a viajar Y entonces La tipa De contenta Porque tenía Creo casa Creo que tenía casa En Panamá O República Dominicana En los Emiratos Y en Caracas Pero esa fue De apellido Torres La única Que finalmente Salió Con braga naranja Grabada En una presentación En los Tribunales accidentales Que montaron En ese caso En el Sevin Pero ¿Y todas las demás? ¿Dónde están Las muñecas De la mafia? Oigan Las muñecas De la red De la ISAMI Y también De la que usted Le decía yo A Tare William Dice Es la red De Rafael Ramírez Ya que han pasado Muchos meses Y que se sepa Solo una Como les dije Vistió La braga naranja Porque esa Si fue otra novedad ¿Ah? Este Señalar que Rafael Ramírez También tenía Una red de prostitutas Sí Bueno o sea Epa Revolucionario Que se Que se Que se respete Entonces ¿Ah? Tiene una red De prosti Hay que meter La lupa ahí Venga ¿Ah? Debería Rafael Ramírez Por lo menos Salir al ruedo Y decir Epa Epa Yo no tenía Una red Ni tenía nada Ya iba a inventar Cualquier cosa ¿No? Mejor no inventé Pero debería responder Porque a uno No le pasan muchas cosas Por la cabeza Verdaderamente Pero de cualquier manera Tiene que Responder Quienes son las muñecas De la mafia De Rafael Ramírez Y porque si sabía esto No se ha ventilado Porque si sabía eso No se ha ventilado La tercera pregunta Van a mostrar Como han hecho Ustedes Con tramas De presuntos Ataques Magnicidas A los supuestos Cinco testigos Estrellas Que apenas Hace unas horas Les echaron a ustedes Un cuento De él Que podrían Haberse enterado En la fiscalía Chequeando Investigaciones Periodísticas No más Era muy sencillo Porque teníamos Que esperar Trece meses Para eso Y los cinco Testigos Bueno Entendemos Que en la Narración De Tare William Sapp Se dijo Se dijo En la narración De Tare William Sapp Se dijo Que Que es que A ver Todos los que estaban Presos De hace un año Uber Roa Yoseli Ramírez El de Sunakip Los tipos De la CBG Que agarraron El Capitán El coronel Pérez Suárez Este Todos ellos Habían recibido Amenazas de muerte De Tare Galeisami De Samar López Y de Simón Serpa Si abrían El pico Bueno Supuestamente Cinco Abrieron el pico Hace apenas unas horas Y que es eso Pero a ustedes No les importa eso Van a mostrar A las cinco estrellas O esas cinco estrellas Quedarán así Estrellas Que se pierden Entre las demás estrellas Del firmamento Eso me hace recordar Siempre que hablo De testigo estrella De Giovanni Vázquez ¿Quién es Giovanni Vázquez? El testigo estrella De Del Fiscal Aquel Que cuando hicimos Un programa Tú hiciste Danilo Anders Una rosa para Para cada cosa Del fiscal ¿Te acuerdas? No pero Ese era El fiscal general Era Rodríguez Este Isaías Rodríguez Isaías Claro Pero que tuvo Un testigo estrella Giovanni Vázquez Para implicar A Patricia Poleo Y un pocotón De gente En la trama Que fue el colmo O sea Que Carrizo Tenían que ver Patricia Y Romaní Y todos esos A los que involucraron En absoluto Y al final Dijo bueno ¿Te acuerdas que decía? Porque olía a verdad Se sentía Casi Casi lo lamió Casi Yo lo lamí Por eso es que 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 Resulta que Todo era una trama Para perseguir Adversarios Y para perseguir Al periodismo de investigación Que en ese entonces Lo encarnaba muy bien En ese entonces Patricia Poleo Cuarta pregunta Que hago Cuarta pregunta Que hago ¿Podría adelantarnos Para cuando está prevista La difusión de un video En el que su aparente Ex amigo Tarek El Aysami Implique a sus supuestos Agentes de contacto financiero Y quizás político En los Estados Unidos Sin que se olvide Mencionar Que con los dineros robados Iba a financiarse La actividad fascista Neofascista Y de expresiones similares La candidata María Corina Machado Toma tu punta Porque sabemos Entendemos Que en adelante Todo lo que ustedes Monten Los señores De la dictadura Va a estar enrostrado En Lo fascista Lo neofascista UO Expresiones similares ¿Ah? No sé por qué Dije UO Es I-O I-O Expresiones similares Y quinto Esta si es verdad Que no la va A A responder Podría decirnos Señor fiscal ¿Por qué no se salpica Más nunca Ni a mal pica Llamado Carlos Eric El sobrino De Cilia Preferido Ni a quien Todos susurran Como embarrado Desde muchísimo Tiempo Antes Su eminencia El señor Adrúbal Chávez Ellos no ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué Carrizo? Miren ustedes El El mundo digital Está colmado Esta mañana Con el nombre De un banco Y yo no lo voy A mencionar Porque a mí No me consta Ni he leído Una fuente Más Este Creíble Pero de hecho De hecho Es muy significativo Que algunos periodistas De venezolana De televisión Un tipo De apellido Río Bo Que es uno De los periodistas De venezolana De televisión Voy a llamarlo Periodista De venezolana De televisión Publica un post En su cuenta De X En la descripción Menciona Ese banco Como relacionado Financiado O realmente Dirigido En calidad De propietario Por Samar López Igual que Muchos medios De comunicación Se comentan Como adquiridos Por Tarek El Aysami Y Samar López Pero hay que estar Muy pendientes Porque Cuando esto ocurre Cuando se desata El despellejamiento Miren que De Samar López No desde ahora Desde hace mucho tiempo Se hablaba Como Una de las fichas De negocios De Delcy Más que de Jorge De Delcy Más que de Jorge Pero de los dos Y es que recuerden De donde viene Tarek El Aysami Tarek El Aysami Era un niño Consentido De la más alta Esfera Madurista En la que Entraban Desde hacía Muchísimo rato También los Hermanos Rodríguez Es decir Que podían Haber Camas Compartidas Perdón Por lo de Camas Compartidas Eso se me Acaba de Venir a la Memoria Pero es una Manera de Graficarlo ¿No? Bueno Hay un banco Que se está Mencionando Está en Tendencias Yo no lo voy a Mencionar Porque creo Que en estos Momentos De despellejamiento Cuando se abre Un nuevo capítulo Así tipo Noche De los Cuchillos Largos Hay que tener Muchísimo cuidado Porque se Entrelazan Muchísimos Intereses Y puede uno De pronto Sin querer Porque al Enemigo Ni agua Formar parte De alguna Campaña De algún Sector Enemigo Contra otro Sector Porque son Varias Las mafias Que allí Conviven Recuerden Ayer cuando Por ejemplo Juan Guaidó Dijo No Que entregan A Tarekala Y Sami Con La buena Pro De Diosdado Cabello Yo reaccionaba A mi mismo Esto ni siquiera Lo comenté En la noche Pero lo comparto Aquí con ustedes Yo reaccionaba ¿Y por qué Guaidó Está diciendo Que entregan ¿Por qué? ¿A quién Se lo entregaron? Que yo sepa Fue que lo fotografiaron Punto Presentaron Una fotografía Y quisieron Impactar El momento Un momento Signado Por nada más Y nada menos Que la sentencia A más de 21 años De prisión Por colaboración Con el Narcoterrorismo Al general Tíber Alcala Quien viene De esos tiempos También Recuerden Ustedes Toda la hoja Prontuario De Targuela Y Sami Con Los gobiernos De Chávez Y los gobiernos De Nicolás Maduro Y hay que llamarlo así Los gobiernos De Chávez Y los gobiernos De Nicolás Maduro Que desgraciadamente Han sido varios Pretenden ser eternos Ya Chávez no Este Narcotráfico Como común Denominador Pero otros asuntos Financieros Otros asuntos De corrupción Otros asuntos Miren que ayer Hablaba Tare William Saab De tráfico De materiales preciosos Oro Tráfico De dólares Tráfico De monedas A través de las embarcaciones Donde también Pues se transportaban El petróleo Que al fin del día Se robaban Es decir No entregaban La monetización De esas cargas Al Banco Central Ni a PDVSA Ni a ningún lado Se iba por la vía cripto Y oíganme A mí me parece Tremendamente Voy a poner esto En silencio Porque quisiera Especial atención A esto Porque las cosas Por sabida Se callan Y por callada Se olvidan Es un Tema Que nosotros ¿Qué tengo yo aquí? Los tambores Pero son tambores Con drama Parte de lo dicho Ayer por Tare William Saab Tratando de lavarse Las manos Como Pilato La bolas de él Pasaba por el hecho De que Esto había sido Tan tecnificado Lo cual demostraba Que había participación Del imperio Del eje Miami Washington Que todo lo hicieron A través de plataformas Digitales Y que por eso Fue muy difícil Investigar Tremendamente difícil Como si el tema De las plataformas Digitales O las criptomonedas Decía bueno Y eso fue Este ubicado En criptomonedas Y tal Y Kaseki Criminaliza Tare William Saab La figura De las criptomonedas Pero válgame Dios ¿Y quién fue El que creó La superintendencia De criptomonedas? ¿Quién fue? Nicolás Maduro ¿Y quién fue El que terminó Materializando La idea De una cripto Como moneda De curso Más Duro De origen Venezolano El Petro ¿Quién fue? Nicolás Maduro La idea Que venía De Hugo Chávez ¿Ah? ¿Quiénes fueron Los que se dieron De más avanzados Tecnológicamente Hablando En ese sentido? ¿Ellos? Ahora no Ahora se volvieron Analógicos No, ustedes saben Que nosotros Tal No, imagínate Se fueron por las Plataformas digitales Entonces un banco Digital y lo metieron Todo en cripto Extremadamente difícil No, a otro perro Con ese hueso A otro perro Con ese hueso Que bárbaros Mira Recordar es obligatorio Recordar es obligatorio Como este Estaba recontravinculado Por las posiciones Que le hicieron Él fue diputado Fue viceministro De interior y justicia Fue ministro De interior y justicia Tarek el Aysami Fue este Gobernador Del estado Aragua Fue Vicepresidente Ejecutivo De la república Fue Luego vicepresidente De economía Luego fue Presidente De petróleos De Venezuela Y bueno Y desde Y ministro De energía Y desde Hacía muchísimo Rato Estaba Él También Por aquí Les voy a buscar Eso Estaba Él también Mira Aquí está Solicitado Una de las versiones Que ayer Cobró Mucha fuerza Y se las mencioné Como posibilidad En el cabón Nuestro De cada día Era que esto Sucediera ahora Porque Frente a una Necesaria Urgente Desesperada Eventual Nueva negociación Con los Estados Unidos Porque hay que ver Cómo se ha quedado Solo Absolutamente Solo Nicolás Maduro A no ser Por el acompañamiento Que le dan Los gobernadores De estados Forajidos No Los gobernantes De estados Forajidos Pero cómo se ha quedado Absolutamente Solo Y fracasado Frente a lo que fue Su cálculo De varios años De poder llegar A este tiempo A celebrar Unas elecciones Que fuesen Reconocidas Por el mundo No, 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 no Ya les voy a hablar Algo de lo de Petro Ayer Entonces Este Aquí está Mira ¿De cuándo es esto? Esto es de hace Mucho tiempo Tarek el Aizami De los más buscados ¿Ah? De los más buscados Vamos a verlo A pantalla full Aquí está Mejor me voy para atrás Aquí está En febrero de 2017 Y esto es de Está buscado por Narcotráfico Internacional ¿No? Esto es la ficha Del Servicios de Inmigración Y Control de Aduanas En los Estados Unidos De los más buscados Tarek Zaidan El Aizami Madag En febrero de 2017 La Oficina de Control De Activos de Extranjeros Sofac por sus siglas En inglés Departamento del Tesoro De Estados Unidos Designó a Tarek Zaidan El Aizami Un ciudadano venezolano Como un narcotraficante Especialmente designado De conformidad Con la ley Para la designación De cabecillas De narcotráfico En el extranjero Por jugar un papel Significativo En el narcotráfico Internacional El Aizami Fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo De Venezuela En enero de 2017 Él sirvió Previamente Como gobernador Del estado de Aragua En Venezuela Desde 2012 Hasta 2017 Como también Como ministro De interior y justicia Y paz de Venezuela Comenzando en 2008 Antes Cuando era ministro De interior y justicia Pedro Carreño El lavaperros De Diosdado Cabello El viceministro Era Tarek Zaidan Para que no nos perdamos Las trazas Él facilitó cargamentos De narcóticos Desde Venezuela Incluyendo control De aviones Que salieron De una base aérea Venezolana Y rutas de drogas Mediante los puertos En Venezuela En sus antiguas posiciones Él supervisó O fue dueño parcial De cargamentos De narcóticos De más de mil kilogramos Desde Venezuela En múltiples ocasiones Incluyendo aquellos Con México Y los Estados Unidos Como destinos finales Es que él había sido nombrado Quizás más su hermano Feraz El Aysami Como uno de los colaboradores Del narcotráfico Que este señor Que está aquí ¿No? Ese capítulo Lo investigó Lo instruyó Muy pocos diputados En eso participamos ¿No? En ocasiones Nos encontramos Para cruzar información Y muy pocos La llevamos a cámara Responsable Oigan Y cuidadosamente Responsable Y cuidadosamente Yo recuerdo que En la Cámara de Diputados Allá En la Asamblea Nacional Yo solicitaba Que se formara Una comisión paritaria Es decir Con integrantes Del Partido Socialista Unido de Venezuela También Para averiguar Todo lo que estaba pasando No nos hicieron caso Nunca Hacían levantar A Pedro Carreño Cojan pista Hacían levantar A Pedro Carreño Para que me señalara Y dijera El narcodiputado Miguel Ángel Rodríguez Y tal Otro de los que Estuvo siempre pendiente Ahí Hay que decirlo En buena parte De estas investigaciones Fue el diputado Julio Montoya Y desde mucho antes Oigan Desde mucho antes Había estado El diputado Ismael García Es justo decirlo El diputado Oigan Williams Dávila También desde antes Estaba hablando Recuerden que este señor Es de Mérida O por lo menos Tiene arraigo en Mérida Igual que su familia Igual que su hermano Feras Estaba hablando Del narcotráfico Y como Se valía De algunas Posiciones O varas altas En asuntos judiciales En asuntos militares Y policiales En Mérida Al punto Que hubo un tipo Un narcotraficante Muy famoso Al que le llamaban Jabón Y su nombre era Wilber Varela A quien asesinaron En un hotel En Mérida Y sobre esos asuntos Siempre había vinculación Con el caso De Walid Maclet El diputado Williams Dávila También había actuado Hoy me llegó Temprano De los archivos Un video Esto es del año 2017 Que da cuenta De estas cosas Aquí vamos a escuchar A Ismael García Venga 2010 4 de noviembre A las 10 Y 15 De la mañana Consigné A la Fiscalía General De la República Hace 7 años Una denuncia 6 años 7 años Una denuncia Sobre lo que ya Se alertaba En Venezuela Cuando apareció Un narcotraficante A quien no teníamos Por qué creerle Denunciando Cómo Y de qué manera Altos funcionarios Generales Que hoy Algunos de ellos Están ocupando Cargos de gobernadores De Estado Otros están En otras instancias Que estarían No solo facilitando Sino participando En el negocio De la droga Los informes De la ONU En los últimos años Nos han dicho Que por Venezuela Transita el 40% De la droga Que se consume En el mundo Una va Vía Centroamérica A Estados Unidos Y la otra parte Va Vía África A Europa Y en esa oportunidad Cuando hicimos Esa denuncia Para el tema Que nos ocupa Hoy Que no es para Alegrarnos Que no nos sentimos Felices por esto Porque la lucha Contra el narcotráfico Hoy este debate Que nos hubiese gustado Que estén aquí Los diputados Del PSUV No es una lucha Entre la oposición Y el gobierno No es para Descalificarnos Entre unos y otros Le paran Que los tipos Habían abandonado La sala No es un dato menor ¿Verdad? Es un problema Que afecta A la sociedad Como conjunto El 80% De los delitos Que se producen En este país Son producto Del consumo Del tráfico Y del microtráfico De drogas Eso nos afecta Profundamente La sociedad Y en esa oportunidad En esa denuncia Yo pedí Que se investigaran Entre otros ciudadanos Al señor Tarek El Aysaime Si las instituciones De este país Funcionaran Si aquí Por lo menos Se le diera Alguna respuesta Se nos hubiese llamado Para decir Para confrontar Las cosas Que allí denunciábamos Tal vez Tal vez Le hubiésemos Evitado Al país No solo La tragedia De quienes hoy Están en las más Altas esferas Del poder Del estamento Del poder Y desde allí Supuestamente Lo han utilizado Para no solamente Hacer del narcotráfico Un negocio Sino que está siendo Ligado Con empresas Y empresarios Que en el caso De Venezuela Se han dedicado No solo A presionar A chantajear A intimidar Medios de comunicación Sino a comprar Cadenas De medios A comprar A presionar Televisoras Y este señor Que está hoy De vicepresidente De la república Según el departamento Del tesoro Que ellos lo acusan Pero que nosotros Tenemos la obligación Como país autónomo Soberano Que somos Como asamblea Electa por el pueblo De investigar Esa gravísima decisión Porque allá No se trata Allá de una presunción Sino que por primera vez El departamento Del tesoro Ha decidido Y ha condenado Al vicepresidente De la república Como un capo O como un jefe Del narcotráfico Eso no es cualquier cosa Pero además Se acusa también A un señor llamado Samar José López Bello Mira tú Un señor además Que aparece Quienes están llegando Tarde a esto Esto fue En 2017 Ven ustedes esto aquí Capitolio TV Este es el medio Que creamos nosotros Y que luego fue Diluido Por las cosas internas De la oposición Capitolio TV ¿No? Lo que cuando lo fundamos Lo fundamos Para Para que realmente Tuviese un medio La asamblea nacional Ya que Como había ganado La unidad democrática Lo despojaron De ANTB ¿No? De las últimas Andanzas De Darío Vivas Obviamente Bajo las órdenes De Diosdado Cabello Miren ya Como se denunciaba El caso de Targela Isami Y el caso De Samar López El caso de Pudrebal ¿Eh? ¿Eh? Recuerdo La diputada De Yalik Saray Por ahí Por ahí Las habían Este Ponchado En las cámaras Y ese señor Y ese señor Es el socio Ejecutor Que tiene Descubiertas Por el departamento Del tesoro Tres empresas De las cuales Ocho operan En el país En Caracas En Puerto Ordaz Y en otras ciudades Empresas Que llaman Ocho Que solo sirven Para ser presentadas Como fachada Para este negocio Tenebroso Y oscuro Este señor Samar López Bello Ha sido un hombre Que ha operado Tras la sombra Para ejecutar Supuestamente Todas estas operaciones Y entonces Uno se pone A ver Dios mío Un país Entonces De quienes Se ufanan Y hablan De una cantidad De valores Y principios Y le dicen Al país Que aquí Se está construyendo Un proyecto Revolucionario Un proyecto De cambio Que es la redención De todo Lo que tiene que ocurrir En los próximos Cien años En Venezuela Y resulta Que no solamente Han sido acusados De haberse robado El dinero Que era para Comprarle la comida A los pobres De haberse robado El dinero Que era para Comprar los medicamentos De la gente pobre Que muere De mengua En los hospitales La semana pasada Había en una urbanización De Caracas Bueno Allí ya se fue Lo testimonial Pero ciertamente Coincidía el tiempo En que habían sido Designados Estos personajes Como sancionables Por parte de las autoridades En Estados Unidos Y particularmente El vicepresidente Del momento En el gobierno En el gobierno De Venezuela Tarek Laisami Quien venía De ser gobernador En el estado Aragua Este Como cabecilla De narcotráfico Cabecilla De narcotráfico Y ahí escucharon Ustedes A Ismael Hablar Del De cómo Walid MacLeod Lo involucraba Pero qué pasó Cuando Walid MacLeod Lo involucraba Como para que ahora Vengan a lavarse las manos Como Pilatos Las bolas de él Es que me saca la piedra Y me extendió En esta primera parte Y como no me has dicho Cuánto tiempo llevamos Ni nada Por el estilo Entonces voy Yo como Como Agárrense Que voy sin frenos Exacto Como carro sin frenos En 2011 Cuando estas Denuncias Surgieron Y repito Yo ya estaba En estas investigaciones Esta era la respuesta De Hugo Chávez Estoy absolutamente seguro De la honestidad La transparencia Y el carácter Revolucionario Verdadero Del ministro Tarek El Aysami Como de mis ministros Pero en este caso Hablo de Tarek El Aysami Porque el bandido Aquel que está preso En Colombia Está disparando Y diciendo Que él le pagó No sé cuánto Un hermano Para esto Para aquello Como señalando A generales De la fuerza armada Así que Cumpliendo Con mi deber Como buen compañero Como compañero Compañero Y como líder Salgo en defensa De mi ministro Mi compañero Y mi amigo Tarek El Aysami Muy bien Juan Manuel Santos Nos bloqueó a Julio Montoya A pedir un derecho La carta de agradecimiento Que envió Walid Maclet Por favores recibidos La calidad La calidad de comprador Más acá en la historia De una familia De una familia Que está una parte En Siria Y otra en el Líbano Una familia Trabajadora De gente honesta De gente patriota De gente humanista Él ha sido Líder estudiantil Presidente De la Federación De Centros Estudiantes De la ULA La Universidad De los Andes Ha sido diputado Ministro Del comandante Chávez Hijo del comandante Chávez Y todos los días El departamento De Estado Y los traidores Que se han ido Para allá A ponerse al servicio Del imperio gringo Lo atacan Porque es un hombre Valiente Que no tiene precio Es un verdadero patriota Revolucionario Un socialista Lo quieren vincular A Ismola No tiene precio Según las cuentas Que llegó a sacarle En respuesta A una periodista De venezolana De televisión Desde las Desde los jardines Interiores Del Palacio Federal Legislativo Germán Escarra Ahora diputado De esa mal nacida Asamblea Nacional Porque nació del fraude Fue parida Con Con dolores De trampa La cosa del valor Eran 23 mil millones De dólares Nada más Al amparo Es decir Lo ultimito Al amparo De la ley Antibloqueo Se valió de eso De la ley Antibloqueo Luego mandaron A callar Escarra No, no, no Eso no es así No sigue diciendo nada Y por ahí pasó Luego Se cayeron a mentiras Entre Nicolás Maduro Y Diosdado Cabello Valorando Los bienes incautados A las personas A las que Habían metido presa Supuestamente Y nunca se supo Donde fueron parar Todos esos activos Cuál fue el valor Total de lo recuperado Por ahí Transparencia Venezuela Señalaba que De los 23 mil millones Algo así Habrían Podido Ubicar algo Como 6 mil 7 mil millones Y el resto ¿Qué? Y el resto ¿Qué? Nos preguntábamos Bueno Amigas y amigos Vean que En esta primera parte Que regularmente Debería haber Tardado 20, 25 minutos Me he echado Una hora Entera Me he echado Una hora Entera Siendo así Yo tengo que Recordarles Amigos Que Aspiramos De ustedes Las suscripciones Suscríbanse En Youtube Le dan a las campanitas Para las notificaciones Y nos dan muchos likes Por favor Y recuerden Compartir 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 Para que tengamos Más y más Y más Y más Y más Reproducciones Que aquí estamos Para compartir También con ustedes Todos los detalles Todo lo que Este Inventariamos Y archivamos En En los talleres De las cosas Vividas Conocidas Estudiadas Denunciadas Instruidas Es decir No fue que me lo contaron Es que lo hemos vivido Bien Y a los amigos De Instagram Recuerden Corazoncitos Muchos me gusta Después de hacerse seguidores De nuestra cuenta Miguel Contigo Voy a Compartir con ustedes Amigas y amigos Lectura De Instagram Y antes De eso Antes De eso Voy También A Compartir Con ustedes Las mejores Recomendaciones Recuerden Siempre Aprovechar La respuesta Al drama Que en Estados Unidos Tiene el hecho De que te Enfermes Te duele un diente Una muela Un colmillo Lo que sea Por favor Porque los presupuestos Son impagables Aquí voy a hablarte De My Braces Mi centro de salud Bucal En Jaya Lía Que tiene por Slogan Sonríe Que la vida es bella Porque cero angustia Los mejores precios Todas las especialidades En un solo sitio Te atienden En español Solidar Y amigablemente Y además Muy pronto Te voy a estar hablando De promociones Especialísimas Así que Toma nota De My Braces Venga Estoy en Jaya Lía Les voy a presentar A mis dentistas Vengan Estamos en My Braces Aquí el mejor equipo De especialistas Odontológicos Cuenta con recursos De avanzada tecnología Para la atención De toda la familia Diseño de sonrisa 3D Los mejores implantes Dentarios Ortodoncias Tradicionales E invisibles Y cuanto más Para nuestra salud bucal En My Braces Dolor bucal No Dolor de bolsillo No Porque además De tener los mejores precios Tenemos la posibilidad De financiarte De dos Y hasta tres años En la 160 Hayalía Drive Están mis dentistas Con My Braces Sonríe Que la vida es bella Así que Anoten el número telefónico Más uno Para las llamadas Desde el exterior 786-431-1451 786-431-1451 My Braces Miami Dental Clinic Mi centro de salud bucal En Hayalía Sonríe Que la vida Es bella Vamos de inmediato A leer para ustedes Comentarios Comenzamos con Instagram Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video